No tengo trono en mi reina, nadie quiere comprender, pero sigo siendo así. Una piedra en el camino, un sendido que mi destino, que era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que salir de cada uno. Pero si yo quiero, que siempre conmigo, que nunca la venceré. No tengo trono en mi reina, nadie quiere que me comprenda, pero sigo siendo así. No oye nada. ¡Bravo!